Bueno, la actividad deportiva, la salud, el deporte y nuevas técnicas, ¿no? En la Argentina, porque el CrossFit se viene desarrollando hace muchos años en los Estados Unidos. Allí tenemos esta banda que ha estado participando, este grupo río cuartense. Le explicamos a la gente que nos mira de distintos lugares del país, sur de la provincia de Córdoba, han participado en un campeonato de CrossFit en Buenos Aires. Los tenemos a los chicos Leo Rossi, que ha estado allí, y Gavino, el profe Marchicio. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo ves? Buenas tardes. Bueno, qué lindas fotos esa de la experiencia. Vos tuviste Leo ahí, ¿no? Yo estuve ahí, sí. Bien, bien. Gavino, contanos, contextualicemos un poquito para que la gente tenga claro, si bien ya es muy específico y claro de qué se trata CrossFit, ¿no? Pero, ¿qué es esta disciplina? Bueno, la disciplina es una actividad física en la que trabajamos con patrones funcionales, patrones de movimientos funcionales, y que se realiza a alta intensidad, con patrones de movimientos naturales, algunos por ahí no tan naturales, pero a alta intensidad, y que está hecha principalmente para todo público. Bien. Ahí hay en tu clave, ¿no? Porque muchos dicen, veo, algunos ven, ahí ya están, ven las actividades que se desarrollan, esto es competencia, ¿no? Lo que vemos allí en imágenes, pero está abierto, digamos, para que todos aquellos que puedan, con la intensidad que puedan, lo hagan, ¿no? Exactamente. Creo que un poco el fin que yo cumplo hoy acá es tratar de desmitificar un poco lo que sucede con el CrossFit, de separar un poco lo que es el CrossFit Salud, que es a lo que nosotros hacemos hincapié principalmente, de lo que es el CrossFit Competencia, que es eso que hacen los chicos, que son dos cosas muy diferentes. Nosotros, a la hora de armar las clases, de planificar y de pensar todo lo que vamos a ir haciendo con nuestros alumnos, principalmente pensamos en el cuidado de la gente. Claro, fundamental. Fundamental. En la prevención, en el cuidado, en la técnica y después, más adelante, la intensidad, los pesos y lo que se pueda hacer. Te has sorprendido con un montón de casos, me imagino, ¿no? De gente que fue sin expectativas y termina desarrollando y convirtiéndose, de alguna manera, en una persona con una plasticidad que no se imaginaba, ¿no? Increíble, increíble. Nosotros tenemos muy poquito tiempo y en este poquito tiempo de que largamos, la verdad que tenemos gente muy adulta y gente muy joven que se acercó con nosotros con el fin de mejorar un poco su calidad de vida y hoy verla remil motivada que va todos los días y que te escucha y se entusiasma y se prepara. Para nosotros eso nos llena todo el tiempo. ¿Y Leo estaría en el extremo o no? Y más o menos. Se enganchó un montón. ¿Cómo va, Leo? Bueno, ¿de qué se trató esta competencia con la que estuvieron? ¿Cómo fueron los días previos? ¿Cómo es el entrenamiento? Bueno, sí, la verdad que no sé si están en el extremo. Esa es la banda, ¿no? ¿Qué fueron los cuatro? Esos son los cuatro que fuimos de acá de Río Cuarles. Nómbralo porque después te van a decir eso. Sí, se van a enojar conmigo. De izquierda a derecha está, bueno, Leila, Dayana, Santiago y yo. Bien, bien. Se conocen de memoria. Sí, nos conocemos. Hace tiempo que entrenamos juntos ya y la verdad que, bueno. Vos decías en un extremo, todos arrancamos desde el mismo lugar. Claro. Todos fuimos principiantes. Hace mucho que nosotros venimos entrenando, que nos venimos preparando, que venimos participando de diferentes competencias. Arrancamos como todos, digamos, desde la nada. Yo, personalmente, toda mi vida jugué al fútbol. Cuando me vine a Río Cuarto a estudiar, conocí el CrossFit. Empecé a entrenar, siempre pensando en el fútbol en ese momento. Y, bueno, después me empezó a gustar. Me empezó a gustar el tema de ir a competir, de arrancar a competencias locales, después regionales, provinciales, y terminar, bueno, en competencias nacionales e internacionales como esta, porque había gente de otros países también. Es una competencia licenciada por la marca, por la marca CrossFit. Es una de las pocas a nivel argentina. Así que, bueno, la verdad que muy contento de haber estado presente y vivir la experiencia. ¿Es compatible el fútbol con el CrossFit, profe, o no? Bueno, yo principalmente soy kinesiólogo también, y creo que de lesiones sabemos un poco. Y creo que sí es compatible, siempre y cuando hablemos de, si hablamos de fútbol de alto rendimiento, no. Cada disciplina, cada deporte tiene su entrenamiento específico. Pero sí algo particular que tiene el CrossFit, que trabajamos sobre todas las capacidades físicas. Entonces, al trabajar sobre patrones de movimientos funcionales, tocamos un poco todos los movimientos o los gestos que por ahí se generan en deportes. Vamos a ver, chicos, si le parece a pantalla completa las imágenes, para que nos cuentes, Leo, de qué se tratan, cómo son los tiempos de competencia. Porque allí veíamos en el video que se marcan tiempos, ¿no? ¿Cómo es una competencia de estas características? Bueno, primeramente se divide en categorías. Ahí sí estaban entrenando. Sí, ahí estábamos entrenando. Esa es la previa. Sí, lleva mucha preparación, la verdad, que esta competencia. Por ahí lo bueno que tiene esta disciplina también, que es un acompañamiento de vida completo, un hábito de vida completo, no es solo un entrenamiento, sino que se acompaña con alimentación, con cuidados, descanso, bueno, kinesiología, todo. Pero, digamos, todo, llegar hasta ese punto, hasta ese nivel y estar en ese lugar, tiene detrás toda una preparación. No es que te levantas un día y vas a competir. No es milagroso, claro. Entonces, bueno, eso por ahí es un mensaje también bastante claro de que nosotros nos preparamos para estar ahí donde estábamos. Yendo al tema de la competencia, bueno, primero que se divide en categorías. Hay una categoría que es una categoría elite, que se llama, que es donde están los profesionales del área, como en todos los deportes. Entonces, nosotros estábamos en una categoría más baja, digamos. Y después los eventos se dividen en diferentes metodologías. Este año lo que tuvo la competencia que se aplicó y que es algo que también se está viniendo, así como se vino el crofi en ese momento, que es una carrera que se llama Hirox o Híbrida acá en Argentina. Y se implementó una parte de esa carrera, digamos, en uno de los eventos de la categoría que estuvo buena. Y después depende de, son varios eventos, nosotros realizamos seis. En total, dos por día. Y cada uno de los eventos tiene su metodología. Ese que estábamos viendo ahí recién era un evento por tiempo, digamos, a completar una cierta cantidad de ejercicio con una cierta cantidad de repeticiones. Después había algunos eventos que eran modo sprint, digamos, realizar también a mayor velocidad determinada cantidad de movimientos. Ahí les dan un tiempo los cronometros, ¿no? Claro, claro. Ese evento, por ejemplo, había que completar, por ahí poniendo ya un poco más técnico los nombres, eran 90 samba de squat y 120 snatch con dumbbell, entre los cuatro, digamos, en el menor tiempo posible, obviamente. Y bueno, después todos esos eventos van puntuando, digamos, y van posicionando al finalizar el día. Nosotros arrancamos el viernes, la competencia terminó el domingo. Y después se termina con una final en donde clasifican. Nosotros éramos 45 equipos en la categoría nuestra. Bueno, no llegamos a clasificar a la final que era el último evento, pero bueno, quedamos ahí, digamos, en la parte de la tabla. ¿Por qué no se deconstruye el lenguaje para el crowdfit? Viste que todo el entreno está en inglés y mucha gente, le cuesta entender, adaptarse, pero hay una explicación a eso, ¿no? Sí, nosotros, por lo menos en las clases, tratamos de explicar lo más... Primero que se explica absolutamente todo y se muestran absolutamente todos los ejercicios, pero un poco calculo que es por la globalidad de que esto nació en Estados Unidos y en realidad muchos de los ejercicios, squad, sentadilla, se le pone así por una cuestión cultural desde un principio y... Pero es como que se cuida el origen, ¿no? Se cuida un poco el origen, la comunidad, la cultura, y bueno, se respeta un poco eso. Por eso nosotros lo hacemos por seguir esa línea, pero también decimos sentadilla, empuje y bueno. Leo hablaba, y creo que es clave en esto, una conducta de vida también, ¿no? No es solamente, digo, entreno, voy, compito. Hay una conducta de vida que tiene que ver con esto que vos decías, alimentación, entrenamiento, buena vida, saludable, buenas horas de sueño. Digo, hay todo un complemento para esto, ¿no? Totalmente. Nosotros aportamos un granito de arena desde el movimiento, desde lo que podemos aportar en cuanto al cuidado del movimiento con respecto al cuerpo. Y después, bueno, la gente también debe de acompañar como con cualquier actividad física, con los cuidados nutricionales, con los cuidados de descanso, que son importantísimos. Y bueno, también por ahí nosotros incentivamos un poco desde el punto de vista previo a las clases. Bueno, los chicos lo hacen mucho más por las horas, la cantidad de horas que entrenan. El cuidado de la movilidad. Hoy estamos, por lo general, 8 o 10 horas sentados, quietos. Entonces, el cuerpo de la nada, queremos ir a una hora de crossfit a que el cuerpo se desplace sin ningún problema y es medio complicado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, incentivamos mucho a que la gente llegue antes, enseñamos muchos ejercicios preventivos de movilidad, como para que la gente vaya flexibilizando y movilizando previo a la clase y después entrar a la clase de una mejor manera. No hay excusas con la edad, ¿no? Tengo 50, tengo 60, tengo 70 años, tengo 80 años. Lo puedo hacer, ¿no? Totalmente. Bueno, mis viejos que deben estar viviendo en este momento van, eran uno de los que para ellos el crossfit era mala palabra. Claro. Y arrancaron con nosotros y para mí son mi mejor publicidad más allá que son mis viejos porque, bueno, ellos estaban muy alejados de la actividad física y empezaron. Y bueno, hoy en día están reenganchados. ¿Y cómo los ves vos? Bueno, a vos te toca como hijo, ¿no? Pero, ¿en cuánto ves el cambio en ellos? Porque está en cabeza, ¿no? Exactamente. Yo principalmente lo que veo en el crossfit, no solamente en mis viejos, sino en la gran mayoría de la comunidad de crossfit, me atrevo a decir, es el cambio a nivel de la actitud. Claro. Por ahí a lo mejor haces un ejercicio, lo dominás, que creías que a lo mejor nunca en tu vida lo ibas a hacer. Claro. Como por ejemplo, aprender a hacer una vertical. A lo mejor una mujer o una persona de 60 años hizo una vertical a los 10 años y después nunca más en su vida la hizo. Y hoy intentar hacerlo o enseñarle los pasos para hacerlo. Te pones mucho miedo. Exactamente. Y también el decir de, che, yo con 60 años no lo puedo hacer, o con 50 años no lo puedo hacer. Y bueno, sí se puede. Leo, ¿las horas de entreno para este tipo de competencias son cuántas por día? Y normalmente dos, mínimo dos horas, porque bueno, no es constantemente estar entrenando, es lo que decía por ahí Gavino, involucra movilidad, involucra parte de fuerza, parte de WOD, digamos, de crossfit, así que sí, por lo menos dos horas por día. Y en tu experiencia personal te ha cambiado la mirada de la vida, de la cotidianeidad, esto de entrenar, de tener un objetivo claro. Sí, es como te decía antes, o sea, se genera un hábito detrás del entrenamiento mismo, por ahí no a nivel competitivo, sino a nivel crossfit salud también. Es un deporte que por ahí, al involucrar tantas disciplinas, lleva constantemente a querer superarse, a aprender un nuevo movimiento, mover un kilito más. Entonces, estás constantemente motivado con algo. Y bueno, ya en lo personal, lo que nosotros, nos motiva esto, nos motiva una competencia regional, una competencia local, una competencia nacional. Entonces, tiene eso y que te lleva a acompañarlo de atrás con todo lo otro, con buena alimentación, con descanso, porque querés más. Claro, querés más. Y eso está bueno, sí. No saben lo difícil que despiega la barra que vemos ahí en el hospital. Consultarles este tema, el trabajo en equipo. Se trabaja mucho en equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia que ustedes vivieron en equipo? Porque tienen que bancar los tiempos de los cuatro. Y eso también es aprender de alguna manera a vivir bancando al otro, que viene más rápido o que viene más lento, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos viendo en imágenes la mayoría de los movimientos sincronizados. Claro. De a dos, muchas veces hombre-mujer. Esta categoría era un equipo mixto, dos hombres, dos mujeres. Hay eventos donde son duplas de hombres, duplas mixto, hombre-mujer. Eventos de tres personas, eventos individuales. Pero es que sigue acompañándose. Exactamente. Uno no puede adelantarse al... Pero en este caso, que era la mayoría de los movimientos sincronizados, es así. Es trabajar de manera espejo con tu compañero y respetarse, digamos, en los tiempos de uno, de otro. Por ahí también planificar un poco quién tiene mayor virtud o mayor debilidad en ciertos movimientos. Entonces, planificar no es solo, digamos, entrar a la arena y hacer cosas. Lleva todo de atrás un acompañamiento enorme, la verdad. Y salir de la fecha de octubre, noviembre, que decís, bueno, vamos a entrenar porque se viene el verano. Digo, es una conducta de vida, ¿no? Sí, totalmente. De los doce meses del año. No se frena. Claro. Creo que pasa con un montón de otras disciplinas. O arranco el lunes, ¿viste? Que lo vas pateando. Totalmente. Acá vas, lo que decía el Leo recién, nosotros también en las clases hacemos muchos trabajitos en síncron, parejas, en equipos. Claro. Con diferentes capacidades, ¿no? A lo mejor tenés un chico súper jovencito con una persona súper adulta y están entrenando haciendo los dos el mismo patrón, el mismo ejercicio, cada uno a sus capacidades y a sus intensidades. Está bueno. Y esa motivación te empieza a atrapar como cualquier otro deporte, cualquier otra disciplina, como el running, las carreras, lo que más allá de que no sea competitivo, se genera un compañerismo tan fuerte que es lo que te termina envolviendo tanto. Yo les quiero agradecer que hayan venido al canal para tratar de transmitir experiencias y contar de qué se trata, porque nada más y nada menos todos pueden y podemos participar en este tipo de actividades. Gracias chicos por estar aquí. Gracias por las invitaciones. Un gran abrazo. Gracias. Seguimos.